A ver, ¿qué pasa? Nosotros venimos asfaltando todo lo que es dentro del proyecto y de los adicionales. Pasa la máquina esparcedora colocando la carpeta asfáltica, pasa el rodillo liso y el rodillo neumático, quien da el acabado. Pero vemos que en algunas calles, por tema de la supervisión, nos ha exigido hacerle un sello asfáltico, debido a que queda el tema de porosidades y con el tráfico han salido todas las partículas finas, todo el agregado fino y quedan las partículas del agregado grueso y que se notan las porosidades. Entonces, por eso es que la supervisión, estamos ahorita en esta calle que es la sindicato, nos ha exigido un sello asfáltico que se está colocando con un líquido que es el RC250, colocando, pasando, manchando y encima colocando el agregado fino, que es la arena fina. ¿Para qué? Para que pase el rodillo neumático y cubra todas esas porosidades, cubra todas esas partículas y quede totalmente liso, cubra toda la riguasidad que hay en la carpeta. Este trabajo de la supervisión corresponde al margen de ustedes mismos, imaginamos también por parte de la municipalidad. Exacto, o sea, este sello asfáltico no está contemplado en el presupuesto de la obra, no está contemplado en el expediente, pero sin embargo la supervisión para poder reconocernos la valorización de esta calle sindicato que ha estado pendiente, nos ha exigido un sello asfáltico y es por eso mismo que lo estamos haciendo. Que no crean una idea de que se están haciendo mal los trabajos, tenemos una supervisión que nos exige que es por parte de la entidad y la parte técnica que estamos trabajando de acuerdo al expediente técnico. Y hay algunas cosas que realmente escapan de repente de la maquinaria o alguna deficiencia, estamos para corregirlos y eso es lo que estamos haciendo ahorita. ¡Gracias!